Hola amigos de Guitar Brigade, esta vez vamos a ver al estilo de Dev Lepard, una de las bandas más icónicas de los años 80 y vamos a estudiar su sonido en la canción Photograph, vamos a revisar qué amplificadores utilizaron, cuáles fueron los equipos que ellos emplearon para la grabación, qué cabinets, qué efectos, delays, reverberancias, etcétera, etcétera, utilizaron para lograr ese sonido. Lo interesante de este video es que vamos a revisar cuáles fueron los equipos que ellos utilizaron, así que si tú estás queriendo aprender producción musical, grabar tus guitarras en casa o simplemente sacar un mejor sonido, este es el video que tú tienes que ver. Bueno, lo primero que vamos a hacer es revisar qué equipo utilizó Dev Lepard para la grabación. Sabemos que utilizaron los amplificadores Marshall, sabemos también que utilizaron delay, reverberancia, pero cómo los emplearon. Sabemos también que su guitarrista Phil Collen emplea una guitarra con un micrófono sustain para lograr un gran sustain en los sonidos y diferentes cosas que hacen muy peculiar el sueldo. Si revisamos detenidamente nos vamos a dar cuenta que usan mucho las guitarras con un trémulo, pero también usan Gibson. Después de eso pasan a preamplificadores Engel y también al Marshall, al JTM1. Lo que fue el que yo traté de emular en este video, utilizando otros amplificadores como el JCM800 o el JCM900. Después de que pasan por ese preamplificador es donde ellos también suelen utilizar un compresor, el Eventide Omnipresor Compresor y también delays, reverberancias, diferentes efectos. En ese tiempo también usaban el G-Major, que era un dispositivo multi-efectos que lo utilizaban solamente para manejar los delays. Entonces eso era lo que hacía mucho a su sonido. Y al final pasaban por unos cabinets con parlantes B30, 4x12. Eso es lo que ellos utilizaban para la grabación. Vamos a ver detalladamente cómo lograr ese sonido. ¿Qué tal amigos? Nos encontramos aquí en Logic y vamos a revisar la grabación. Están grabadas dos pistas rítmicas, una izquierda y otra derecha, que es lo que vamos a escuchar inmediatamente. Como ustedes se pueden dar cuenta, las pistas realmente fueron grabadas aquí utilizando la Headrush directamente a una interfaz. La Rítmica 1 tiene activado el plugin de Compresor Leveling Tool, uno de los mejores que hay. Es gratuito, ustedes pueden descargarlo. Excelente para voces y también para instrumentos. Yo lo utilizo bastantísimo. Además tenemos un ecualizador. En este ecualizador básicamente lo que hago es cortar las frecuencias molestas en la grabación. Vamos a hacer un tutorial sobre cómo ecualizar guitarras un poco más adelante. Ahí me pueden dejar las preguntas. Y tenemos un chroma verb también, para aumentar la reverberancia con un sonido de sala. En este punto quiero recordarte algo muy importante. Suscríbete al canal. Suscríbete y déjanos todas tus preguntas, tus dudas y tus cuestiones. Vamos a ir con las guitarras arcojetas. Igual están en dos canales, tanto izquierda como derecha. Y básicamente lo único que hice fue igual. Ecualizar cortando las frecuencias molestas y un efecto de reverberancia. Al final muy corto, nada más. Y por último tenemos el solo. Música Música como ustedes ven aquí el solo bueno es tal vez en el que puse un poco más de efecto puse un compresor todavía para alargar mucho más las notas, un ecualizador lineal, un estéreo delay y un chroma verb me di cuenta que necesitábamos un poco más de espacio, darle más amplitud a la guitarra en el solo entonces le aumente el estéreo delay y eso es básicamente lo que tenemos aquí como parte de producción ahora les voy a enseñar cómo se hicieron cada uno de estos efectos dentro de la head rush bueno nos encontramos aquí con la head rush y aquí yo he preparado dos rigs el primero que tiene las siguientes partes, vamos a empezar por analizar el amplificador el amplificador que está colocado tiene como nombre 82Lead800 que viene a ser básicamente un JCM800 en el modo brillante lo que hice fue tratar de emular ese sonido de Marshall buscando algo parecido dentro del estilo y dentro de la grabación en esa época entonces una de las salidas es encontrar un Marshall, un JCM800 o un JCM900 algo que entre en ese estilo el amplificador tiene 63% de ganancia, presencia en 58% el volumen master en 91% y viene la parte de la ecualización que básicamente tiene levantados las frecuencias medias a un 55% las bajas 47% y el brillo en 52% una vez que incluí este modelo de amplificador puse un input response que es una plantilla de un mesa de un mesa boogie estuve investigando viendo que fue lo que ellos usan y usan speakers o modelos que se basan en los B30 en el 4x12 así que yo encontré esta plantilla de mesa boogie un 4x12 y dentro de la carpeta de mis folders tengo algunos modelos entonces decidí elegir ese que es el sonido más parecido y ese básicamente es el modelo con el que vamos a trabajar el sonido del amplificador y el speaker son la parte más importante en sí para conseguir ese tipo de sonido ahora, ¿qué sucede? cuando tú revisas y cuando tú ves por ejemplo lo que qué guitarras usa Phil Collin te das cuenta que él usaba o él usa mejor dicho una guitarra con un micrófono Sustaniac esto significa que la guitarra enciende un switch y el micrófono del puente va a mantener el sonido la nota sonando el tiempo que él quiera como yo no tengo una guitarra con Sustaniac lo que hice fue agregarle un compresor básicamente para la parte del sol entonces en el sol agregue un compresor que tiene el Sustaniac en 60 y la mezcla en 29 del compresor porque lo que me interesa es que esa nota o las notas se mantengan entonces ahí es un buen momento de usar un compresor para los solos adelante o mejor dicho antes del amplificador está el el modelo del Ibanez Tube Screamer sí que en este caso aquí se llama Green JRC pero que es un modelo de un Tube Screamer no tiene mucho drive lo que sí hice fue subir el tono y el nivel dejarlo en el 100% entonces eso hizo que sea muy parecido a ese sonido rock de los 80's y en particular al de la canción después agregué un delay un delay dinámico que tiene un feedback de 37% y una mezcla del 26% y al final tiene el 11 Reverb sí que tiene un decay de 52% el decay es el tiempo que se demora en desaparecer el efecto de Reverb el tono está en 91% y el pre-delay de 6000 milisegundos ¿qué es pre-delay? este es antes de cuando tú tocas la nota aparece el efecto entonces esto es el tiempo que se va a demorar entre el momento en que tú tocas la nota y empieza el efecto 6 milisegundos ¿por qué? porque nos interesa si nosotros usamos un pre-delay muy corto todo el tiempo va a estar el efecto presente y se pierde a veces ese énfasis en lo que estás tocando en las notas si tú dejas un pre-delay más largo entonces el efecto va a empezar a aparecer después y al final está la mezcla que está en un 34% entonces básicamente este es el primer rig que está preparado y que vas a poderlo oír en el ejemplo aquí tenemos la segunda parte yo creé otro rig usando básicamente los mismos efectos y cambiando ciertas cosas para la parte del core porque usan guitarras un poco más limpias la guitarra clean en el core con unos arpegios ya entonces aquí tenemos el mismo amplificador Marshall ¿sí? pero aquí he bajado la ganancia estoy usando el grey compressor pero aquí está apagado aumenté un multicorus ¿sí? que es el el efecto que se usaba muchísimo en la época entonces este este multicorus tiene una profundidad del 32% y tiene 6 voces con una mezcla del 30% un 18% de de la amplitud un pre-delay del 40% y ahí viene el corte en las frecuencias bajas que empieza en los 270 tenemos un un ecualizador gráfico ¿qué usé yo aquí en este ecualizador gráfico? aquí modelé un poquito más el sonido de la guitarra que yo grabé con una Gibson entonces lo que hice fue levantar dejar las frecuencias bajas cortarlas un poco y empezar a levantar desde las frecuencias medias bajas y las medias ¿sí? pero en las frecuencias medias altas subí bastante el nivel porque quería destacar ese brillo de la guitarra y porque en la mezcla tenía que aparecer entonces me di cuenta que tenía que subir en las frecuencias medias altas que estamos hablando aquí que hay que ser muy cuidadosos del momento de ecualizar la guitarra entre el rango de los de los 500 a los 3000 hay que modelar el sonido pero con mucho cuidado porque hay frecuencias que a veces chocan con con la voz o chocan con otro instrumento y lo que hacen es es desaparecer entonces o cancelarse o suenan mal entonces en ese lugar es donde hay que trabajar esto lo fui haciendo mientras iba grabando haciendo algunos ejemplos y probando y fue como quedó el el ecualizador después está prendido el el delay dinámico que tiene las las mismas bueno aquí cambia un poco el mix está en 17% el feedback está en 18% pero sigue en un cuarto y el y el reverb tiene el tono en 85% un decay más largo hasta el 59 el pre delay se mantiene en 6 milisegundos y la mezcla en 48% que es lo que yo te recomiendo primero entender el sonido con el que grabó cada guitarrista ahora en internet tú encuentras un montón de recursos y puedes ver los equipos que los utilizaron que fue lo que yo hice entonces me di cuenta los amplificadores que usaron una vez que vi el amplificador que utilizó vi el cabinet el speaker y hasta el micrófono que utilizó porque eso eso también es muy importante y sobre eso vas viendo los efectos eso te va a dar una idea más clara de cómo se conjugan todos esos efectos para lograr el sonido que tú estás buscando no olvides por favor de dejar tus preguntas tus comentarios qué otros videos te gustaría que hagamos para que tú aprendas y por favor suscríbete en el canal así que nos vemos en la siguiente hoy la duda llegó a